Córdova, capital El sábado a la noche, tiene un brillo especial Hay gente que viene, hay gente que va Alguno hace la previa, en la mesa de un bar Hay sed, alcohol y fiebre, en Córdoba, capital Como un león salvaje, desde la gran ciudad Hay tantas muchachas, para conquistar Algo parece, que pronto va a estallar Rock and roll y cuarteto, la fórmula ideal Dime, dime que va a pasar, ni el cuarteto, ni el rock and roll Dime, dime que va a pasar, cuando se acabe el bendito alcohol Dime, dime que va a pasar, cuando se acabe el bendito alcohol Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll Que no se acabe la joda, y el cuarteto, y el rock and roll Que no se acabe la joda, y el cuarteto, y el rock and roll Que no se acabe la joda, y el cuarteto, y el rock and roll Vamos Ciro, haga hablar esa armónica hermano Ponjan los motores, entrando a la ciudad Todas sus calles, parecen un gran panal Chicas y muchachos, quieren acelerar Quieren alcohol y cuarteto, rock and roll y algo más Ya todo es un delirio, ya nadie quiere parar La fiesta comenzada, todo es un monstruo fatal Las chicas diosas muy diosas, todo está mortal Tira, tira para arriba, la nota está infernal Dime, dime que va a pasar, si no el cuarteto, ni el rock and roll Dime, dime que va a pasar, cuando se acabe el bendito alcal Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll Y uno, a favor, uno, dos, tres, con geto Y mueve las caderas y lo baila Y bueno ¡Esa! En Córdoba se baila, coqueta Moviendo la cinturita, bailando, bailando, bailando Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll ¡Uno, dos, tres! ¡Rock and roll! ¡Ciro! ¡Ahí va! Gracias hermano, gracias Ciro por cantar junto esta canción Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll Que no se acabe la joda, el puertetón y el rock and roll ¡Esa! 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 Gracias por ver el video.